¡Aplausos! 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 La R sadece muy pesada Pero no al Bien personal A las dudas A las cierranCie las le prevenian A cada paz y a cada cumbre ¡Ahhh! Sigue fuerte 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 ¡ Americans de papá! Sigue dando lo que tienes y corra hasta el final No queda felicidad, con unido y silencio Tú tienes la verdad, no mandas tu tiempo Sigue la felicidad, casi ya no tienes Y sigue hasta la luna, la luna, sigue Y aquí puse el fin, no quiero volar Y desde lo que has sido tan mal Solo te sentiste en las actividades Solo tú, nadie más, hoy tú eres un sol Sigue, sube, sube Sigue la felicidad, con unido y silencio Tú tienes la verdad, no mandas tu tiempo Sigue la felicidad, casi ya no tienes Y sigue hasta la luna, la luna, sigue Sigue, sube Sigue la felicidad, con unido y silencio Tú tienes la verdad, no mandas tu tiempo Sigue la felicidad, casi ya no tienes Y sigue hasta la luna, la luna, sigue Sigue, sube Sigue, sube Sigue, sube Sigue, sube